De los corridos inéditos viejos se llama El Justiciero con mi compita Iber Daniel Y esto dice más o menos mi compa, ¡vámonos! Que si me la mafia preguntaron De quién me aclararon es que yo no ando de malandro Que ande marihuana Es en el volante para andarla traficando Y puedo consumirla sin tener que andar jalando Que si traigo un cuerno es pa' cuidarme del comando Que acá por mi zona llevan años radicando Chingando inocentes, confundiendo con sicarios Trocas levantando Y no se confunda cuando alguien les diga que desde hace tiempo yo ando mal Tengo mala maña pa' tener calajas, eso no se lo voy a negar Que si se atraviesan el gatillo voy a jalar Que quede claro, la defensa nunca está de más Como las pirallas a mis objetivos, el cuello yo les voy a cortar Tengo mala fama por ahí en el pueblo barro, ya me han mirado matar Que quede claro que yo solo los quiero ayudar Poco a poquito aquella plaga voy a exterminar Desde morro le he sacado al ruedo Pero no tolero las ratas y carroñero Cuando cae dinero, todos se te arriman pa' dejarte sin un peso Lazo de cordero, le tiran el hueso Varios se te acercan diciendo ser verdadero Luego no contestan ni los mensajes de texto Pero en este gale hay que entre los huevos bien puestos Que en la escuela el muñeco No creen que porque estoy morro voy a permitirles que se arrimen a chingar En las buenas todo brinca pero cuando sale un pedo ya ninguno está Dice mi escuadra que al infierno los quiere mandar Y les platico nunca me ha gustado hablar de más Ventanse al terreno bravo no más pa' que calen lo que les puede pasar Yo soy líder de leyes en mi rechón y con pendejo voy a venir a robar No soy la maña menos criminal Más detalles me les paso a retirar No soy la maña menos criminal 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 Gracias.